Elementos de bomberos de Nuevo Laredo se movilizaron ante el reporte de un incendio en el sector centro de la ciudad. Sin embargo, al llegar al sitio solo se trataba de la quema de basura. La unidad apagadora 5060 arribó a la calle Independencia, cuadra 28, entre Ocampo y Guerrero, tras el aviso por parte de los vecinos de humo que salía de una propiedad. Al ingresar al domicilio, se trataba de unas cuantas ramas que estaban siendo quemadas y que generaron la alerta en los habitantes del sector. Debido al riesgo que presentaban y para evitar que el fuego se propagara a los establecimientos cercanos, los bomberos apagaron las llamas y controlaron la situación. No se contó con más datos de los propietarios del lugar ni quién originó el evento.